El color en el proceso editorial ayuda muchísimo, ayuda a narrar, ayuda a acentuar, crear ritmo, incluso te puede ayudar a camuflar algo que no termina de estar perfecto. A mí me gusta mucho el concepto que acuñó Jasper Morrison, que hablaba de polución visual y que venía a decir que habría determinados diseños o elementos que no deberían nunca producirse o fabricarse en colores determinados porque aportaban mucho ruido y mucho laberinto a la manera de entender o de procesar las imágenes visuales. Sé que una paleta funciona cuando el ojo es capaz de recorrer toda la combinación o todo el espectro de colores que has creado y no se cansa, lo percibe de una manera armónica y a un primer golpe de vista no hay nada que destaque. Aunque a veces creo que también una paleta perfecta debe romperse, debe empezar por un tono neutro y luego hay que meterle acentos porque, como decía, el color crea movimiento. Los colores cálidos tienden a avanzar mientras que los colores fríos retroceden y por eso te da sensación de volumen y que puedes crear mucho ritmo y mucho movimiento en una decoración o en una publicación editorial a través del color. La paleta que ahora mismo domina el mundo del interiorismo, que son los blancos, los grises, los beige, los tonos tierra, incluso los acentos en rosa, yo la interpreto a que es debido a que estamos buscando un bienestar y una necesidad de recogernos en nosotros mismos y buscamos, además de los colores de la naturaleza, los colores del cuerpo humano, los tonos de la piel, los colores de la tierra, de la naturaleza, de las montañas y creo que es debido a eso, a buscar una sensación de confort y de comodidad. Yo creo que sí, yo creo que en España cada vez más los interioristas, los diseñadores, los creativos están atreviendo con otro tipo de colores. Tradicionalmente España se asocia al uso del color, somos conocidos por ser más atrevidos y más valientes a la hora de mezclar y de combinar y creo que eso se está extendiendo en general al público, a la gente que ahora mismo está montando sus casas o eligiendo piezas de mobiliario concretas y se está atreviendo cada vez más con el color. Yo creo que un periodista lo que debe hacer es observar muy bien el mundo, darse cuenta de qué está pasando, de qué le preocupa a la gente, de qué habla la gente, incluso algo muy sencillo que es pensar qué te apetecería contarle a un amigo o qué conversación te gustaría tener al día siguiente en la terraza de un bar. Entonces partiendo de ahí creo que la labor del periodista es transformar esas corrientes. Yo creo que es algo que por ejemplo hoy en día es un poco extraño, pero la tecnología nos está haciendo cambiar nuestra percepción del color. No sé si te has fijado que a veces al entrar en una tienda de electrónica ves las pantallas y los televisores y ninguno tiene el mismo color, aunque estén emitiendo lo mismo. Yo creo que esto nos está haciendo incluso que sea mucho más complicado y mucho más subjetiva la percepción del color porque ni todos lo vemos igual ni todos a través de la misma pantalla o de la misma tecnología. Yo creo que eso es un reto del futuro. Una de las maneras con las que vamos a aprender a experimentar con el color es con la luz artificial, la luz de las lámparas. Yo creo que es un reto en España aprender a iluminar una casa. Yo creo que debe ser consciente tanto de cómo se percibe ese color con la luz natural y cómo cambia luego a través de las lámparas o de los usos que quieras darle. Y ahí el espectro es amplísimo desde la intensidad de una lámpara, si ves en una zona con una luz que llegue más del norte o incluso jugar con las luces cálidas y frías. Incluso aprender a integrar esa iluminación artificial dentro de la luz natural. Incluso poder jugar a tener las lámparas en determinados lugares de la casa que ayuden a que esa luz natural sea todavía más intensa y se aproveche mejor.